Molesta que se metan con el tiempo de las personas, que jueguen. ¿De quién estoy hablando? De los servidores públicos, de los prestadores externos, de los convenios. Y es que hay harto malestar entre mis vecinas, que son madres de familia, porque se quejan por la suspensión de las derivaciones del IES en el hospital del niño de la Junta de Beneficencia en Guayaquil. Ellas afirman que ahí les dicen una cosa, que la renovación se hace en el seguro. Pero van al seguro, sube un poquito más, van al seguro y resulta que le dicen que no, que es en el prestador externo que tienen que hacer la respectiva renovación. Pónganse de acuerdo, pues. Mis amigas no tienen tiempo, no hay plata, están a distancias, a polos opuestos para poder direccionarnos y poder ir a hacer el trámite. Lo contamos en esta nota y luego lo comentamos. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. No hay plata. No hay plata porque el querer... Indignadas y al borde de la desesperación, madres de pacientes del hospital del niño Roberto Gilbert Elizalde, afirman que sus hijos, la mayoría con diagnósticos de especialidades, ya no cuentan con la atención a través de las derivaciones del IES. Me indican que en cambio en el Roberto tienen que darme dos formularios para ellos poderme sellar la carta y que me renueven la carta acá. Nuevamente regreso acá y me indica que ellos no dan ningún formulario. Tania tiene un niño de dos años y medio. Padece autismo, pero por ahora no puede continuar con sus terapias de lenguaje. No le miento, la derivación estaba hecha el 5 de diciembre del 2022. Eso yo se lo expliqué a los chicos que me atendieron allá, para que la derivación me salga el 9 de septiembre del 2023. Nunca había cita para la psiquiatría. ¿Quién nos da solución? Pues nosotros. Si nos mandan de allá, nos mandan acá. De aquí, nos mandan allá. Solicitamos una versión del hospital y estamos a la expectativa. Ellos, mientras tanto, en la mitad. Estamos hablando de la salud de los niños. A nosotros nos descuentan casi 80, 60 dólares, según para tener una mejor atención. Allá, en el Valdivia, lo sabe Domingo, no existe el pediatra. Lo único que buscan, dicen, es que se garantice la atención por derecho y ley, informó Jorge Escobar.